El Editorial del Día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Hace ya algunos años atrás estuve en una compañía en el interior visitando a algunos amigos. Al recorrer la aldea vi algo que no puedo olvidar. La imagen me quedó grabada en mi mente. En un patio bajo el árbol se encontraba un hombre y estaba semi-acostado. Todo parecía normal hasta que me acerqué más a este lugar. ¿Y qué es lo que vi? Este hombre estaba atado a un árbol. Sí, estaba atado a un árbol. Por el piso de arena se pudo ver que todos los días estaba bajo este mango, pero atado. Atado como se lo hace con un perro. ¿Y qué pasa con este hombre? ¿Por qué está acostado allí y atado a un árbol? Pregunté sorprendido a mi amigo. Realmente me asusté por lo que vi en este patio. Bueno, este hombre siempre escapa de casa. Por esta razón lo tienen atado al árbol. Y para la noche lo encierran en una pieza. ¿Y por qué siempre escapa de casa? Bueno, es una persona enferma. Una persona especial. Mi interlocutor no podía especificar con más detalles la enfermedad de la que padecía este señor. Considerando lo que informan los medios de comunicación social, está claro que hay mucha expectativa por el nuevo gobierno. Y cada uno de nosotros, de alguna manera, mira qué beneficios las nuevas políticas y leyes le puedan traer. O cómo éstas puedan perjudicarle. Y hay muchos reclamos. Y muchos de estos muy justificados. Entre las propuestas de todos los candidatos para la presidencia eran las de dar respuestas conducentes a eliminar la pobreza extrema, mejorar la salud y también la educación. Y me parece que todos los paraguayos estamos de acuerdo con esta dirección, aunque puede haber opiniones muy dispares en cuanto a cómo lograr estos objetivos. También hay que recordar que a unos cuantos sectores vulnerables de la sociedad se está dando asistencia bastante buena. Y considerando lo que señalan y exigen las organizaciones de derechos humanos, está a la vista que muchos grupos vulnerables tienen a alguien quien los defiende. Lo que me preocupa es que hay un grupo casi totalmente ignorado. Un grupo que no puede defenderse, no puede organizar marchas ni protesta, de lucha ni de reclamos. Y no son el grupo mimado ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro. Está claro a qué grupo me refiero, ¿no es cierto? Aquellas personas, miembros de la sociedad que tienen, como hoy se dice, capacidades especiales. Por supuesto que hubo avances en asistirlos con mucho más respeto, pero ni lejos como para otros grupos. Me refiero a las personas que son los así llamados enfermos mentales, con el perdón de la palabra. Muchos de ellos están internados en el hospital neuropsiquiátrico. Este hospital está ubicado sobre la avenida llamada Venezuela. Y muchos de ustedes se acordarán que hace unas cuantas décadas atrás, esta misma calle se llamaba Calle Luna. Duele decirlo, pero es la verdad. Este nombre tenía que ver con la palabra lunáticos, que en tiempos atrás se los llamaba así a las personas con discapacidades mentales. El diccionario define la palabra lunáticos como personas que tienen cambios bruscos de carácter o humor, o que sufren locuras en determinados momentos. También como personas que sufren constantes y repentinos cambios de ánimo. Esta palabra tiene fuertes connotaciones peyorativas. Y hoy nos causa vergüenza admitirlo. Pero más vergüenza me causa que nadie, excepto unos cuantos fieles y dignos funcionarios, entre psiquiatras y enfermeras, los defienda a este grupo de indefensos. En los medios de comunicación social a esta gente y a su hospital, solamente se menciona cuando surge un caso de grave corrupción o de otra índola llamativa. Mi estimado amigo, ¿alguna vez escuchaste o leíste que una organización paraguaya de derechos humanos los haya defendido? Me acuerdo que el expresidente Rodríguez una vez personalmente recorrió las instalaciones del neuropsiquiátrico sobre la avenida Venezuela. Pero no olvidemos, las personas que están en este hospital están al cuidado de personas capacitadas y especializadas. No están bien, pero están mucho mejor que muchos otros que no están allí. Aquellos que están en la calle, que están atados a un árbol o encerrados en una pieza. Tal vez abusados y abusadas sexualmente. Y recordemos que estas personas son seres humanos como vos y como yo. Estoy convencido de que Dios no los ama menos que ama a vos y a mí. Son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Nuestros hijos y nuestras hijas. Tal vez no literalmente, pero sí son hermanos y hermanas de alguien. Son hijos e hijas de alguien de nosotros. Son miembros de la sociedad paraguaya. Y hablando de derechos, tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Creemos que como sociedad ya hemos hecho pasos muy importantes en el fortalecimiento de la democracia y la convivencia pacífica. Pero como sociedad necesitamos todavía aprender cómo mejor cuidar de los grupos que no tienen a nadie quien los defienda y luche por ellos. Una sociedad que no sabe cómo cuidar a sus miembros más vulnerables, democráticamente hablando, necesita crecer mucho todavía. ¿Y las iglesias? ¿Las iglesias tienen una misión para con esta gente? Por supuesto que sí. Casi no escucho que en el marco de las iglesias se hable de esto. Puede ser que se trabaje en silencio a favor de estas personas. Permítame recordarnos que como iglesias tenemos una misión para con estas personas tan indefensas como también para con sus familiares. Jesús dijo acerca del juicio final, estas palabras no muy difíciles de entender. A quienes no defendieron y ayudaron a estas personas tan vulnerables dijo, como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Y a los que los defendieron y ayudaron, les dijo estas hermosas palabras. Lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero mis hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.